En el mundo de la construcción, cada detalle importa. Conozcan SteelFone de FANOSA, la revolución en la construcción. Como desarrollador, siempre busco materiales innovadores que cumplan con estándares de alta calidad y sostenibilidad. Con su tecnología innovadora, SteelFone no solo es resistente y duradero, sino también fácil y rápido de instalar, destacando que tiene una resistencia térmica superior a cualquier otro sistema. Ofrece una superficie impecable, lista para recibir cualquier acabado. Lo mejor de SteelFone es su adaptabilidad, puede ser prefabricado a medida y es tan versátil que no requiere mano de obra especializada. Usar SteelFone ha permitido que mis proyectos destaquen la estética, durabilidad y eficiencia que son inigualables. Desde que comenzamos a usar SteelFone, nuestros proyectos han tomado un giro, es rápido de instalar, nos permite acelerar tiempos sin sacrificar calidad. Trabajar con SteelFone simplifica el proceso, es ligero, versátil y disminuye tiempos de instalación. Desde el punto de vista de la construcción, es un material que facilita nuestro trabajo y garantiza la durabilidad. Es amigable con el medio ambiente, fabricado con materiales pensando en la sustentabilidad. Con SteelFone, la finalización del trabajo es más limpia y rápida. En el equipo apreciamos los resultados. Como desarrollador, nuestra prioridad es entregar en tiempo y forma a los nuevos propietarios y al hacer uso de estas nuevas tecnologías constructivas, nos permite cumplir con la alta expectativa de nuestros clientes. El SteelFone proporciona un alto rendimiento en la construcción, reduciendo costos y tiempos. Y con el BaseCode Fanosa, ofrecemos un recubrimiento ideal, flexible e impermeable. BaseCode Fanosa se aplica con facilidad, otorgando un acabado final de mucha calidad y versatilidad. El resultado final es un edificio que no solo cumple con los estándares modernos de construcción, sino que los supera. La visión detrás de nuestros proyectos es innovación y eficiencia. Con SteelFone y BaseCode Fanosa, no solo logramos construcciones robustas, sino también estéticamente atractivas. La eficiencia térmica de SteelFone garantiza confort en cada espacio, ahorrando en consumo energético. Los beneficios de usar SteelFone son evidentes en cada proyecto. Ha revolucionado la manera en que veo la construcción. Nuestro compromiso es ofrecer viviendas que se destaquen y estos productos nos ayudan a hacerlo realidad. La resistencia de SteelFone frente a elementos naturales es una garantía de durabilidad, ya sea calor extremo o frío intenso. Su rendimiento es inigualable. Desde que implementé SteelFone en nuestros proyectos, he notado una disminución significativa en los costos de mantenimiento. Es un material que realmente perdura en el tiempo. Además de sus ventajas estructurales, SteelFone se complementa perfectamente con el BaseCode Fanosa, garantizando acabados de primera. Nuestro BaseCode es el complemento perfecto. Con una capa elastomérica y una malla de fibra de vidrio, asegura una protección impermeable. BaseCode es más que un simple revestimiento. Protege, embellece y mejora la apariencia final del edificio. Una construcción moderna exige materiales de vanguardia. La inversión en SteelFone es una decisión que me ha posicionado a la vanguardia en el mercado inmobiliario. No es solo construcción, es el futuro de la construcción. La innovación detrás de SteelFone es el resultado de años de investigación y desarrollo. Cada panel está diseñado para maximizar la eficiencia y minimizar los desafíos. La colaboración con desarrolladores que dirige SteelFone hace que cada proyecto sea una experiencia enriquecedora. Es sinónimo de calidad y vanguardia. SteelFone y BaseCode Fanosa. El futuro de la construcción ya está aquí. Eficiencia, sostenibilidad y belleza en cada proyecto. SteelFone y BaseCode Fanosa. La combinación perfecta. Eficiencia, sostenibilidad y belleza en cada proyecto.